Comentario de Santo Tomás sobre el credo artículo 8 siguiente Mas los fieles de esta congregación, que es la iglesia, se santifican por tres o cuatro motivos Primero, porque como cuando se consagra una iglesia se lava materialmente Así también los fieles han sido lavados con la sangre de Jesús Nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre Apocalipsis 1, 5 Y Hebreos 13, 12 Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta Segundo Por la unción Porque así como se unge la iglesia, también son ungidos los fieles Con una unción espiritual para santificarlos En otro caso no serían cristianos Pues Cristo es lo mismo que ungido Y esta unción es la gracia del Espíritu Santo El cual es Dios que nos ungió Segunda carta a los Corintios 1, 21 Y la primera a los Corintios 1, 21 Dice Habéis sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Tercero Por la inhabilitación de la Trinidad Pues donde quiera que Dios habita, ese lugar es santo Por donde se dice en Génesis 28, 16 Verdaderamente es santo este lugar Y en el Salmo 92, 5 A tu casa, Señor, conviene la santidad Cuarto Por la invocación de Dios Mas tú, Señor, estás en nosotros Y tu nombre ha sido invocado sobre nosotros Jeremías 14, 9 Hay pues que tener cuidado No sea que, después de una tal santificación Manchemos por el pecado nuestra alma Que es templo de Dios Dice el apóstol en la primera carta a los Corintios 3, 17 Si alguien violare el templo de Dios Le destruirá Dios a él En cuanto a lo tercero es de saber que la iglesia es católica Esto es universal Primero en cuanto al lugar Pues está difundida por todo el mundo Contra los donatistas Vuestra fe se anuncia en todo el mundo Romanos 1, 8 Y en Marcos 16, 15 Id por el mundo entero Y predicad el Evangelio a toda criatura Por donde, si Dios será conocido solo en Judea Ahora lo es por todo el mundo Esta iglesia tiene tres partes Una está en la tierra Otra en el cielo Y la tercera en el purgatorio Segundo es universal El cuanto a la condición de los hombres Porque ninguno es excluido Ni señor, ni siervo, ni varón, ni mujer En Cristo no hay varón, ni mujer Galatas 3, 28 Es universal en cuanto al tiempo Algunos dijeron que la iglesia debe durar hasta un cierto tiempo Pero esto es falso Pues esta iglesia empezó desde el tiempo de Abel Y durará hasta el fin del mundo Al final del Evangelio de Mateo 28, 20 Se dice He aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo Y después del fin del mundo Permanecerá en el cielo En cuanto a lo cuarto Es de saber que la iglesia es firme Pues una casa se dice firme Primero si tiene buenos cimientos Mas el cimiento principal de la iglesia es Cristo En la primera a los Corintios 3, 11 Dice el apóstol Ninguno puede poner otro fundamento Que el que ha sido puesto El cual es Cristo Jesús Fundamento secundario con los apóstoles y su doctrina Y por eso también es firme Por donde en el Apocalipsis 21, 14 Se dice que la ciudad tenía doce cimientos Y en ellos estaban escritos los nombres de los doce apóstoles De aquí que se diga apostólica De ahí también el que para significar la firmeza de esta iglesia Se haya dicho que San Pedro es el vértice Segundo Se manifiesta la firmeza de una casa Si sacudida no puede ser destruida Mas la iglesia nunca pudo ser destruida Ni por los perseguidores Mas aún durante las persecuciones Creció más Y quienes la perseguían Y a los que ella perseguía terminaron Quien cayere sobre esta piedra Será hecho a Nico Y sobre el que ella cayere Y sobre el que ella cayere Lo triturará Mateo 21, 44 Ni por los errores Mas aún cuantos más errores surgieron Mas se manifestó la verdad Hombre de mente corrompida Reprobos en cuanto a la fe Pero no prosperarán en adelante Segundo a Timoteo 3, 8 Ni por las tentaciones de los demonios Pues la iglesia es como una torre O castillo En la que se refugia quien quiera Que lucha contra el diablo Torre fortísima El nombre del Señor Proverbios 18, 10 Y por ello el diablo se empeña Principalmente en su destrucción Pero no prevalece pues el Señor Pues el Señor dijo Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Mateo 16, 17 Como si dijera Lucharán contra ti Pero no prevalecerán De ahí resulta que Sola la iglesia de Pedro En cuya porción Entró toda Italia Cuando los discípulos Fueron enviados a predicar Siempre estuvo firme en la fe Y mientras en otras regiones O no hay fe O está mezclada con muchos errores Sin embargo La iglesia de Pedro Está vigorosa en la fe Y se halla limpia de errores Y no es de extrañar Pues el Señor dijo a Pedro Yo rogué por ti Pedro Para que no falle tu fe Lucas 22, 32 Y no es de extrañar Gracias.